Los Galaxy Buds Live tienen una forma muy curiosa porque parecen sin duda ser unos frijoles, pero aquí tenemos una caja totalmente nuevecita para conocer qué es lo que obtienes cuando los estás comprando y también para conocerlos un poco mejor, así que acompáñame en este unboxing. Bueno, primero que tenemos acá es la caja, vemos acá que dice Buds Live, este parece ser de color blanco, que parecen unos frijoles, algo curioso, lo más conocido de estos audífonos. Tenemos acá parte lateral ya el nombre oficial, Samsung Galaxy Buds Live, ahí sí completico. En la parte trasera tenemos ya algunos detallitos de lo que ofrecen estos audífonos, como son de 6 a 21 horas de reproducción, tienen también tres micrófonos para ofrecer buena calidad de llamada, cancelación de ruido activa y también prometen ser ergonómicos, Bluetooth optimizados por AKG, en la otra parte lateral no tenemos parece nada, en la parte inferior tenemos el código de barras, en la parte superior Samsung y bueno, vamos a abrir estos audífonos a ver para conocerlos en más detalle. Entonces lo primero que vemos es la cubierta o cajita, tiene un pequeño plastiquito, protección, colocamos ahí, cajita se ve más pequeña a lo que me imaginaba, recordamos que puede ser cargada inalámbricamente, similar a como fueron los Buds Plus, igual que los Buds regulares, la primera generación. Aquí vemos color blanco, se ven mejor en este color creo que en el color bronce, que obviamente Samsung está impulsando más, se ven un poquito más elegantes, el otro me parece ser un poco extravagante, pero este se ve muy bien, la parte interna es un poco suave de esta cubierta, tiene acá izquierda y derecha, left y right y una lucecita y bueno, ahorita regresamos a los audífonos, seguimos abriendo la caja a ver qué encontramos. Bueno, lo siguiente es el cable de carga, recordamos que se puede cargar inalámbricamente, pero también USB regular a USB tipo C, entonces necesitamos un adaptador que generalmente muchos tenemos o se puede conectar a una computadora con USB regular. También encontramos otras dos, como dos adaptadores, la parte superior de cierta manera, que es la que permite que se cuadre mejor a tu oído, entonces trae otro tamañito, pero eso es lo que trae, no trae muchas opciones, ni tampoco tiene cancelación de ruido pasiva o aislamiento, que serían generalmente las gomitas o las almohadillas, que este en realidad no tiene, sino es un diseño abierto. Bueno, eso es todo por esto, ahora vamos a conocer un poco mejor los audífonos. Bueno, los audífonos son lisos en la parte externa, la parte interna sí tiene un tipo más mate. Cada audífono pesa 5.6 gramos, lo cual los hace livianos, prometen sentirse bien en el oído, prometen ser los más cómodos, obviamente nos hace falta probarlos con más detalle para saber cómo se comparan con los demás y si en realidad son los más cómodos. Tiene dos contactos en la cajita para cargarlos, justamente donde van esas almohadillas o esa clase de adaptador. Igualmente, estos audífonos tienen una unidad de sonido de 12 milímetros, que promete también generar buena calidad, es un tamaño adecuado para esta clase de audífonos. Muchos tienen 10 milímetros, si usted tiene dos, entonces obviamente puede generar un poco más de potencia. Además de su parte externa, tenemos algunos micrófonos, en total son tres micrófonos que ayudarían con la llamada y obviamente también con esa cancelación de ruido activa que promete ofrecer. Cada audífono de estos también tiene una batería de 60 miliamperios hora, que es lo que prometería que durará cerca de 6 horas, solo con los audífonos, y obviamente conectando la cubierta puedes obtener hasta 21 horas, que los puede recargar y promete una carga rápida también efectiva. Se conectan a Bluetooth 5.0, tienen también sensor para cuando los estás utilizando y también son compatibles no solo con Android, sino también con iPhone, como esperarias y con otros dispositivos. Obviamente la aplicación de Samsung está disponible no solo para Samsung, sino Android también, y al igual que para los dispositivos iOS o los iPhone. Entonces los pueden también utilizar allí para configurar algunas cosas de los audífonos. En cuanto a la resistencia al agua, es una de las cosas que no sobresale mucho. Muchos audífonos son IPX4, IPX3, estos son IPX2, pues puede resistir el sudor de cierta manera y también una, pues de cierta manera el agua, pero tan solo cuando el agua cae en ángulos de 15 grados o menos, lo cual pues no es necesariamente la mejor resistencia que encontramos en estos audífonos, como mencionaba anteriormente. Los Galaxy Buds Live están disponibles en este momento por $169 dólares, es el precio sugerido, está disponible en este color blanco, el negro y también el bronce que mencionaba. Pero para mayor información sobre estos audífonos y mucho más, visita cinet.com.es.